Saludos, estimados. Ya he descubierto qué hace esta criminal aquí, la reina del Guaire, Jacqueline Faría, con Ginkeli Gutiérrez, la que le llaman la Viagra, en el Estado Lara. Sí, señor. Estas dos están confabulándose con Diosdado Cabello y Carmen Meléndez para desplazar o sacar del juego de la gobernación Adolfo Pereira para subir posteriormente al ladrón corrupto de Luis Jonás Reyes Flores. ¿Se acuerdan? El que denuncié que está haciendo negocios turbios con los chinos y sin la permisología adecuada instalar el barrio chino dentro del Estado Lara. Ese mismo el que te va a regalar a ti los tobos de 200 litros para que recojas el agua en vez de solucionar el problema del agua que te llegue con fluidez. Ese es el mismo que piensan colocar como gobernador y eso va a venir porque esto ya está negociado. Mis fuentes en el Estado Lara me indican, bueno, aparte que también me dijeron que Luis Jonás Reyes salió enfermo de una reunión después de ver mis denuncias. Espero que con esto, por favor, despides profundo. Sin embargo, Estado Lara preparados para esta violación constitucional que van a ser sin preservativos para subir a Luis Jonás Reyes violando toda norma constitucional y electoral para sacar a Adolfo Pereira y subir a Luis Jonás Reyes Flores. Esto va a suceder embarquecimiento. Así que ojo pelado. Y con esta denuncia posiblemente se vaya a frenar eso porque ellos esperan esto. Así que.